Muy buenos días, audiencia de Radio Poesía y de Podcast Literatura y Café. En todo el mundo, como ya saben, la programación de la emisora es las 24 horas. Pero a partir de hoy, a las 08.00 horas, los martes y jueves, tendremos la programación especial, donde escritores de varios países nos envían sus podcasts o programas radiales. Hola amigos, bienvenidos aquí sobre Radio Poesía por este nuevo día de jueves conmigo, a mi semana con esta Italia y Mariposa del Rocío de Sur Uruguay. Esta vez con una autora de Barcelona. Hola, buenos, tenemos a Elena Formellini, pero quiero decir primero la voz a Mariposa del Rocío por hablar de ella. Muy buenos días y muy buenas tardes para el norte. Es un placer para mí haber convocado y haber recibido la aceptación de la invitación a este programa, a Elena Corbellini, una escritora que me gusta mucho, que hace tiempo no veo y que es uruguaya, está viviendo en Barcelona. Y bueno, bienvenida y contanos un poco cómo es tu vida de escritora allá en Barcelona, qué estás haciendo. Bueno, hola chicas, gracias por estar, un placer. Y Mariposa, Mariposa, van. Primero voy a explicar que sí, que soy uruguaya, que hice toda mi vida en Uruguay, salvo un par de años que viví en España, en Buenos Aires, un tiempo que trabajé allí, nació mi primer hijo. Y hace ya, va a ser tres años que me vine con mi esposo a vivir, no estamos en Barcelona, estamos en Cataluña. Lo que ocurre es que, claro, Barcelona es la ciudad de residencia más importante. Pero tampoco vivimos en una ciudad, vivimos en un pueblo de la Costa Brava, que se llama San Feliu de Guillos. Yo estoy frente al Mediterráneo, en realidad, es un lugar privilegiado por su belleza, por, bueno, realmente disfrutamos mucho viviendo aquí. Creo que esto también tiene que ver con la poesía. A ver, yo me jubilé, soy profesora, y cuando nos jubilé, tomé, tomamos juntos con mi esposo esta decisión de venirnos, porque veníamos con cierta frecuencia para causar. Y quería tener una experiencia de vida fuera de mi país, también quería estar más cerca de mi hija, que es hermande, tengo una nieta ahora, yo tengo 62 años. Y, bueno, así que estamos con esta experiencia de adultos grandes, viviendo en Europa y, bueno, conociendo. Pero nos atrapó la pandemia, que antes ese es un conocimiento con restricciones. Pero vamos igual. ¡Qué maravilla! ¡Qué linda historia! Así que, abuela, felicidades. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! Eso es lo más poético que me pasa en este momento de la vida, es mi nieta. ¿Es verdad que sí? Sí, sí que sí, sí que sí. Hay un amigo, Gabriel Caplunk, de Uruguay, que puso una palabra que yo creo que es un concepto, o sea, que lo deberíamos, o sea, mi generación ponerlo, que es la abuelidad. Él dice, no hay nada mejor que la abuelidad. Sí, 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 yo creo que sí. ¿Tú piensas igual? Sí, yo pienso igual. No tengo nietos todavía humanos, tengo nietos gatos. Pero es como lo mismo, soy la abuela. Elena, contanos, Elena, ¿qué estás escribiendo? ¿A qué te estás dedicando? Estoy escribiendo y las escuchaba, escuché en otros programas de ustedes, bueno, desde que me llegó la invitación, el entusiasmo con que lo hacen, este deseo de infundir la poesía, de dar espacio a intercambio de ideas en torno a qué es la poesía, o su relación con la vida, ¿no? O escuchaba tal miniatura, es decir, en realidad, aunque no se compre libros de poesía, la gente, son como redactos de resistencia, ¿no? De las personas que gustan escuchar, ir en los boliches, escuchar las lecturas de poesía, y cierto, funcionan así. Yo este organice, años atrás, para la intervenencia de Montevideo, festivales de poesía, y fue una experiencia hermosísima. Hubo dos que le llamamos tertulias lunáticas. Una la hicimos en el Cabildo, de Montevideo, y otra ya nos tuvimos que entrar al Palacio Santos, o sea, ahí también hicieron la descripción. En el patio, que es muy lindo, también nos aceptaron para hacer el segundo, según la tertulia. Fueron dos experiencias de festivales, pues ya increíbles, ¿no? Una semana con poesas, y se arma esta cosa de, como de, cosa como algo religioso, algo ritual, el silencio, el respeto, el recogimiento del alma, de la persona, en el discurso del otro, dejarse llevar en el discurso del otro. Exacto, yo creo que es sagrado. Es tan sagrado para mí, que en verdad, yo poesía, exactamente poesía, hace muchos años que no escribo, y porque me dediqué a la narrativa. Tengo la idea de que mientras la narrativa, armar un oficio de narrador, el oficio de poeta es un oficio muy duro, es mucho más, exige como una inspiración, por usar un término de cuño romántico, pero que no encuentro otro. Exige como un estado del alma muy especial. Y en la narrativa, no, uno puede, una puede proponerse narrar algo, y trabajar esa narración, y puede, sí, esa narración crecer con momentos de lenguaje poético, pero no es un requisito, ni es un requisito, ni tiene por qué ocurrir en forma permanente como en la poesía. Creo que es mucho más difícil hacer poesía, esa es la verdad. Mira, yo pienso, para mí, es mucho más fácil hacer poesía que narrativa. No, no, no. Ya, son, son, viste, eso es personal, pero lo que sí comparto es que yo siempre tuve esa sensación de que la poesía no es literatura, es algo más allá, es algo, como vos decís, sagrado, es un ritual, es una conexión que no va por el mismo lado que los otros tipos de escritura. Sí, yo siento eso, no sabría tampoco cómo describirlo, pero yo siento eso, que la poesía me posee, que la poesía escribe, me usa de instrumento para manifestarse. Eso es lo que yo siento, lo vivo de esa manera. ¿Y usted, Agnese, mi colega? Sí, lo mismo, como que para mí la poesía es un momento de compartir mi existencia y interioridad, mi sensación de pulsión, de realidad, pero está todo en una dimensión diferente respecto a la maletiva, a la literatura. Para mí está muy difícil, la literatura, yo, por ejemplo, he escrito, no a literatura, pero pables por niños y muchas poesías, pero la poesía es la cosa que me da más función cuando la escribo. ¿Cómo pintar los cuadros? También son formas de arte que creo que pueden ser todas juntas, como el teatro también, porque lo somos, también performer, y lo sabemos, como se está en contacto con la gente. Y la poesía y la música y el arte y todas estas cosas te permiten compartir muy bien con el alma de la otra gente tus sentimientos. Para mí, con la literatura y narrativa es más dificultoso dar mi mensaje. Con la poesía es más directo. Eso, creo. Claro, eso seguramente. ¿Sabes qué? A mí es que cuando estabas hablando de ese vínculo con la pintura, de modo que empezaste, si no es a través de poesía, a través de pintura, justo estaba, leí hace muy poco, terminé de leer la biografía de un poeta francés, que fue muy importante en el siglo XX, Henri Millot, Henri Millot, se escribe en Michaux. Él fue un gran poeta y lo tradujo en un momento un libro suyo, también hizo libros de viaje, pero también como de instantáneas, no exactamente narraciones. Son como instantáneas, impresiones, valoraciones, y que lo tradujo Borges en ese momento, en los años 30, 40, porque se llamó un barba de ganancia. Y ese poeta, en un momento, tuvo un hueco hacia la pintura y con los años, después murió en la década del 80, en los mismos años que Borges murió, dejó tanta obra poética importante como pintura. Encontró una pintura, empezó siendo como una afición y en realidad lo culminó como otra paciente creativa suya. Así que se producen esos puentes también entre las artes en una misma persona, ¿no? Con, a veces, con gran capacidad, eso me parece una cosa especial. Sí, Agnese es pintora y es música también. Entonces, claro, como que la poesía se cuela en distintos lenguajes. Sí. En las letras mismas o en una performance o en una pintura o en una melodía, puede haber poesía o no. Entonces, como que la poesía tiene su vida propia y va tocando distintos espacios y le da otra magia a la cosa. Cuando la cosa tiene poesía, tiene magia. Sí, bueno, la programación se llama Italia, ¿cuál es la otra milicia? Yo veo que Elena, tienes un apellido que es Corbellini que sí, pero creo que la pronunciación es Corbellini, Corbellini. 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 Es muy importante, es muy importante. Una, una... Sí, por eso yo le decía a Ernesto. Una fringüenza. Le decía a Ernesto. No tienes el maque. Ahora no. Ahora me he adoptado por hacerme un té de frutos rojos porque estoy fascinada con una amiga que he hecho aquí, una señora, mujer joven, amorosa, que es marroquí y me regaló una tetera con vasos de marroquí. Entonces, me preparo unos tés de mañana, unas infusiones y los voy tomando a lo largo del día porque en verano me resulta muy desfrescante. Y el mate me encanta pero me da acidez. Entonces, solo tomo si estoy acompañada. Claro. Bueno, Estás esculturando. Esa, esa. Esa es la sensación hacia lo marroquí. Bueno, vamos a iniciar con la primera poesía de Elena Corbellini. Yo quiero aclararte algo, Agnese. Como estoy, eso hace, mira, mi libro de poesía, mi segundo libro fue en el año 2002. No volví a publicar poesía, pero sí, yo le explicaba cuando acepté esta invitación le hice esta aclaración a Maricosa y que sí tengo un libro que son como instantáneas de pequeñas narraciones escritas de un modo poético. Es lo mismo. Que estuvo por motivo la muerte de mi padre. Entonces pensaba leer uno de esos, uno de esos episodios. Eso mismo, nos va a encantar. Podrán pensar, si quieren, vamos a hablar, ustedes podrán pensar la carga poética que puede tener, o no, o decirme, no, Elena, no te preocupes. eso es lo tan narrativa, te equivocaste del programa. Eso no va a suceder de ninguna manera. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Te escuchamos con placer. Esto es un libro, gracias, querida. Esto es un libro que se llama Mi corazón pesa desnaciado, porque así me sentía yo, y empieza diciendo, a través de la ventanilla del ómnibus, veo gente apurada, mujeres vestidas de colores vivos y el pelo suelto en movimiento, árboles que distienden sus raíces sobre las veredas, una sucesión de edificios altos, muchos en construcción. Vamos rápido, el pasillo del ómnibus está lleno de gente, y aunque es un coche espacioso, nos vemos atretujados. Las personas, con una mano se vuelven de la barra para no caerse, con la otra sujetan sus cosas. Con los sacudones de las llenadas, los pasajeros se vuelcan hacia uno u otro lado como las olas de un río turbulento. Me duermo, siempre me duermo en los ómnibus. A mi lado viaja mi padre, aún no tiene canas, aunque ya se quitó el bigote. Sé que está, aunque dormida, no lo veo, y aunque continúo dormida, se doy cuenta de que se ha levantado, ha atravesado rápido el pasillo entre la gente para bajar justo en la parada en que el ómnibus se ha detenido. Hago un esfuerzo por despertarme al sentir su partida y al dar vuelta la cabeza veo su espalda descender y perderse entre el borbollón de los teatones. Viajábamos juntos y sin embargo se fue sin avisar. Alarmada, salgo del último tramo del sueño con un gran esfuerzo sin lograr comprender la situación. ¿Por qué se bajó? ¿Por qué no me avisó? ¿A dónde fue? ¿Cómo es que me ha dejado sola? Me paro, vacilo, vuelvo a aceptarme. Esa no era mi parada, aún falta para llegar a mi destino que es la terminal de tres luces. Pero él no está. Entonces, y sin pensarlo, decido bajarme yo también de todos modos. Me abro paso a empujones por el pasillo, me lanzo contra la puerta, aprieto el timbre. Se enciende la luz amarilla y quiero que el ómnibus se detenga de inmediato. Pero recién lo hará algunas cuadras después. La urgencia late en mí y con dificultad me cuelgo del pasamanos que me balancea como a una marioneta. Desciendo en un vértigo, salteo escalones, me paro en el cruce de una esquina. La gente va y viene indiferente a mi alrededor. Oficinistas con portafolios bajo el brazo, estudiantes como tortugas bajo el peso de sus mochilas. Una mujer mayor con tacos altos y el pelo teñido de rojo fantasía. Otra joven y en harapos acuna a una niña envuelta en un rebozo y pide ayuda, por favor. Ramas que rebrotan, un chico alto que agita la cabeza subyugado por el ritmo de sus auriculares y el polvillo de los plátanos que vuela se introduce en los ojos y en la nariz y teje trozos de alfombra sobre la vereda. Los vídeos de los comercios se dejan la calle y el mundo se duplica de un modo turbio y acoso. Busco a mi padre encaminada mirando hacia el este por donde creo que es el fuego. Luego también lo busco con los ojos en dirección al oeste donde el sol llega más tenue y la humanidad es más su padre. El mundo se duplica pero mi padre no está. es maravillosa muchas gracias por compartir con nosotros Elena muchas gracias es maravillosa cuando tenemos autoras muy maravillosas como ti el tiempo está pronto terminado tenemos un poquito de tiempo puede escuchar una poesía de mariposa una mía y después terminamos si disculpen que fue muy largo no 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 es maravilloso es maravilloso te podría escuchar horas leyendo porque aparte hacía el recorrido los plátanos de 18 de julio la llegada a tres cruces fui haciendo el viaje contigo fue impresionante muchísimas gracias gracias a ustedes les voy a leer a ver las escuchamos dice así me rindo a la vida misma me sintonizo en ella y la dejo fluir en mí en todas mis dimensiones la vida misma su fuerza y su hermana la muerte y el misterio hay vida después de la muerte podemos hablar con los muertos cuál es el sentido de la vida cómo se creó todo hoy la pregunta es ¿a dónde vas de vacaciones? mientras todo arde y estamos en emergencia Estados Unidos e Irán se dan de bomba en Irak y China promete unirse al banquete de muchos hay vida después de la muerte te lo prometo porque eso es Samsara la rueda de la reencarnación vida muerte vida muerte vida muerte hoy la pregunta es maravilloso maravilloso muchas gracias qué pregunta qué pregunta la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta bueno la mía es muy pequeña se llama como sabes mariposa cicatrices me encantan me encantan mis cicatrices son el mapa de mi alma en el camino de la vida solo la cicatriz será siempre a mi lado sin traccionar esta era la mía pequeña muchas gracias a todos los amigos los escuchadores de Radio Policía con esto hueves conmigo Agnese Mónaco y Mariposa de Rocío esta vez con la maravillosa Elena Corbellini muchas gracias por estar con nosotros nos terminamos el próximo hueves por escuchar si no la escuchada ahora en aire en live en directo puedes escucharlo sobre mi canal oficial de Facebook Agnese Mónaco y sobre YouTube Olli Agnese y en las redes sociales de Mariposa de Rocío que es Mariposa de Rocío y Mariposa de Rocío perfecto muy bien excelente poder pasar muchísimas gracias muchas gracias hasta el próximo jueves vale adiós 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 adiós